Hola a todos, ¿cómo están? Como ya sabrán, estamos tomándonos un pequeño descanso de YouTube, entonces en vez de hacer videos nuevos, estamos lanzando videos de nuestros cursos online. Sé que es una estrategia un poco rara, pero le van a sacar provecho, nosotros vamos a poder descansar y vamos a venir recargados en octubre. Hoy día le toca el turno a nuestro ciclo cero, que es nuestro curso básico de composición musical, el nivel más bajo que tenemos, digamos, el nivel más básico. Y la clase en concreto se trata de relación entre armonía y melodía. ¿Cómo podemos construir una melodía? Pensando en un esqueleto armónico y cómo podemos desarrollarlo. Así que está re buena la clase, te recomiendo que te quedes hasta el final, que tomes notas y que después trates de replicar un poquito el sistema con tu propia música. Espero que la disfrutes. Vamos llegando al final del capítulo 2 y ya tienes los mecanismos básicos para crear algo. Creaste una melodía, conoces acordes, conoces tus disposiciones, algunas particularidades y conoces el campo armónico de la tonalidad de do mayor. Entonces está bueno, como aparece en el texto, hacer un pequeño ejercicio en donde se conecte esta melodía con la armonía. Supongamos, voy a usar la clave de abajo para hacer un cifrado, simplemente. No voy a escribir mis acordes nota por nota, sino que voy a dar libertad. Bien, entonces voy a poner una progresión de acordes en do mayor. De perogrullo comenzar con el do, entonces no lo voy a hacer, voy a comenzar con un fa, por ejemplo. Cuarto grado, que sea un poquito ambiguo. Voy a hacer cuatro tiempos de fa, voy a hacer dos tiempos de re menor, un tiempo de sol siete, del dominante con séptima. Bien. Y después me voy a ir a do mayor. Y ahora me voy a ir a la menor. Y eso lo voy a repetir, tal vez. Correcto. Tengo mi progresión. Entonces, ¿cómo suena eso si yo se lo paso a un guitarrista así, como está, digamos? Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, 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 dos, tres, cuatro. Bueno, te puede parecer cliché, que de repente es muy típico, etc. Porque sí, estamos en do mayor y son los acordes del campo armónico. Pero tienes que dominarlo al 100%. Si no eres capaz de hacer una buena música con esto, es difícil que seas capaz de hacer buena música con recursos más avanzados. Y te lo digo con todo el cariño que eso es verdad. No te estanques en eso de avanzar, avanzar, leer, leer, memorizar, memorizar y no aplicar nunca. Porque eso de verdad que no sirve de nada. Bueno, sigamos a esto. Entonces, la lógica que nosotros definimos es que la melodía está estrechamente relacionada con la armonía. Entonces, mis posibilidades de nota en este acorde son fa, la y do. Son mis posibilidades de nota a nivel como estructural. ¿Bien? Entonces, yo podría elegir una de esas y decir, bueno, me voy a quedar en el la. Esa es mi nota principal. ¿Y sabes qué? Inclusive voy a quedarme en el la y después voy a ir al do. Que son ambas notas del acorde. Entonces, tendría acá una tercera del acorde y acá una quinta del acorde. ¿Correcto? Del acorde de fa, de fa la do. Si es que lo veo a partir de la escala, de do mayor sería la sexta de do mayor. Y esta sería la fundamental de do mayor. ¿Se entiende eso? Pero lo voy a ver desde el acorde. Siempre es bueno hacer el doble análisis. Respecto a la escala y respecto al acorde. Pero bueno, ahí tenemos tercera y quinta. Entonces mi acorde va a ser un da... Bien, ya tengo algo. Podría haber dejado esto sonando todo el rato. Pero preferí como determinar dos notitas. Para hacer un ejercicio un poco distinto al que está en el texto. Ahora tengo que definir qué va a pasar en el siguiente compás. Una solución bastante certera sería cambiar a un la. Pasarme un la de nuevo. Más bien volver al mismo la. Pero esta vez el la tiene otro sentido. Porque ahora es la quinta del re. ¿Bien? Porque el acorde es re, fa, la. Re, mi, fa, fa, sol, la. Entonces tengo re, fa y la fundamental, tercera y quinta. Y el la es la quinta. Entonces ese mismo la que era la tercera. Ahora va a ser la quinta de re. Y ahí se va poniendo interesante la cosa. Hasta ahora estamos pensando desde una óptica bien mecánica para acostumbrarnos. Después todo se junta en una cosa muy orgánica. Y luego tendría la opción de irme al sol, por ejemplo. O de irme así. Que sería como lo más cercano. Y tú te preguntarás ¿puedo saltar a re? Sí. En realidad puedo saltar a re. Y sería interesante que yo haga la, do, la, re. Porque melódicamente es... Sí. Está bueno. Funciona. Y voy a resolver a do en ese caso. Porque acá estoy haciendo un salto grande. O sea, no grande, pero es una cuarta. Y esa cuarta recordemos que esos saltos yo los puedo resolver por movimiento contrario después para que sea más suave. Más suave el efecto. Bien, como para contrapesar ese movimiento más grande. Re es la quinta de sol siete. ¿Correcto? Do es la fundamental de do. Y aquí me puedo quedar un rato tal vez. Después voy a ver cómo lo adorno esto y le pongo más cositas. Pero por ahora estoy bien así. Y tal vez me quedo en do y le doy un respiro. Y ese do es la tercera ahora de la menor. Si me pongo más rígido yo tendría que ponerle acá bemol tres. Porque dijimos que el cifrado para una tercera menor es bemol tres y no tres. En este caso es una tercera mayor. Entonces está bien. ¿Cómo suena eso? Veámoslo en la guitarra. Ya que es un instrumento un poco más dinámico. Fíjate cómo se genera este efecto cuando yo el mismo do es fundamental del do. Y ahora es la tercera de la menor. Y con el mi también podría haber sido. Porque el mi sería la tercera de do y la quinta de la. Entonces ese efecto es muy lindo. Ahora, ¿cómo hacemos para dejar esto un poquito más musical? Podríamos tal vez hacer algún gesto que rítmicamente sea más interesante. Tal vez algo de este tipo nos serviría. ¿Cierto? Le da más ímpetu, más movimiento. No queda tan planito, así como que demasiado ambiguo. ¿Vierto? Como que le da vida. Y por otro lado, aquí voy a introducir disonancias. ¿Cómo sería eso? Voy a introducir una nota que no se da del acorde. Por ejemplo, un si que vuelve a do. O bien un re que vuelve a do. Eso se llama una bordadura. Y lo vemos en detalle en el ciclo 1 de armonía y composición. Porque son técnicas un poquito más complejas. Pero por mientras, puedes saber que en tiempos débiles, en duraciones relativamente cortas, tú puedes meter casi cualquier cosa. Inclusive podríamos hacer algo así. Que sonaría... Está bueno eso. Pero con el re me conformo. El si también funciona, pero tal vez prefiero el re. Entonces completo esto, sonaría más o menos así. Si, me doy cuenta que puede ser un poquito repetitivo. Puede ser un si en realidad. Me arrepiento y está bien arrepentirse. Más que arrepentirse, tomar mejores decisiones. ¿Cierto? Si la decisión no era buena, entonces tómala de nuevo. No, no porque sea lo primero que te viene a la mente va a ser bueno. E inclusive otra decisión que creo que puede quedar mejor, la blanca acá tal vez queda mejor. Porque le da más continuidad. Entonces, melódicamente me quedaría... Claro. Tiene más sentido. O también podría hacer algunas notitas de paso para llegar... Etcétera. Se pueden hacer un montón de cosas. Pero con eso, me parece que empieza a quedar mi melodía. Y ahí la hice más cortito. O sea, también, si bien la puedo escribir, no tiene por qué ser rígido, cuadrado. De hecho, más adelante tal vez te des cuenta. El repertorio jazz existe lo que se llama el real book. Que está lleno de canciones. Muchas canciones transcritas. Pero si tú las tocas como están así escritas, te quedarían... Y como la tocan... O sea, muy flexible respecto a lo que está escrito. Obviamente, si es que estás tocando la melodía con más instrumentos... Y todos están tocando la misma melodía... Sí, hay que atenerse a la partitura. Pero si estás haciendo una voz... Si es una melodía solista... Siempre puedes escribir tomando en cuenta que hay cierta libertad. ¿Bien? Eso es un buen tip para no quedarse pegado en la partitura. En ese sentido, yo esto lo podría tocar. Y tal vez puedo ir metiendo cositas como resolver a un la acá, etc. Todo eso se puede hacer perfectamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó la clase? Si es que quieres seguir avanzando con esta misma metodología... Te invito a que veas la info sobre este curso. Que es uno de los más accesibles que tenemos junto con el de guitarra. Está un valor súper, súper accesible para casi cualquier bolsillo. Así que te invito a chequearlo. Son casi como 20 clases de este tipo. Está la información en texto, el kit de voicings. Las tareas con retroalimentación personalizada. Y bueno, el soporte. Que es como la parte más importante. Tener un profesor a tu lado, básicamente. Así que si es que te interesa, dale una mirada. Nos vemos la otra semana en donde vamos a mostrar una clase abierta. Que en este caso va a ser del ciclo 1. Que es un curso un poquito más avanzado. Ya en un nivel un poquito más alto. Así que de seguro también te va a interesar. Nos vemos en la próxima.